La venida de Jesucristo, mi hermano, fue un momento tremendo de gozo, de gozo, mi hermano, que nosotros tenemos que festejarlo. Te amo, gracias, Jesucristo, mi rey. Hermano, usted y yo, usted y yo, mi hermano, ahora, vamos a decir al unísono, juntos, feliz cumpleaños, Jesucristo. ¿Estamos? Él nos está viendo. Él está aquí, también está allá. ¿Ok? A ver, mano de la prilla, Marta Ospina, vamos. Digamos toda la una, la otra. Jesucristo, nuestro rey, feliz cumpleaños, Jesucristo, mi rey. Felicumpleaños, mi rey. Gracias por haber venido, haber nacido aquí. Siente como nosotros un hombre. Gracias, mi rey. Y esto es maravilloso. Motivo de gozo, de gozo, de gozo, rey. Perdona, señor, a aquellos cristianos que no celebran ningún día, ningún día especial. Tú venida aquí, señor, mi Dios. Tu nacimiento, mi rey. Pero nosotros, mi rey, por falta de gente. Eso es un cuento, la gente confundida. Es confundida. Mire, nosotros aquí, los que estamos aquí reunidos, señor, hoy, te decimos, Feliz cumpleaños, rey de reyes, señores, señores. Motivo de gozo, de alegría, de alegría. Porque una época como hoy, una época como hoy, señor, mi rey. Vinete a la tierra, señor, aquí a buscarnos, a salvarnos. Aleluya, aleluya, mi rey. Este gozo, 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 mi rey. Grita a buscarnos, mi rey. Aleluya. Por eso me gozo, señor, me gozo. Porque ya estás en mi corazón, mi rey. Te conozco, Jesús. Te conocemos, Jesús. Te servimos, Jesús. Su Cristo con todo tu corazón, nuestra fuerza, nuestro tiempo, señor. Porque queremos agradarte a ti. Y se ha agradecido contigo, señor. Viniste a darnos vida. Viniste, viniste. Dejaste tu trono hallando. Tú allá eres rey. Siempre has sido rey. Con gloria. Talabanos ángeles. Todo, todo en los cielos. Mas te viniste acá a buscarnos por amor. Por amor, rey mío, señor. Y tu nacimiento, señor, fue tremendamente, mi Dios. Hasta el enemigo te quiso matar enseguida. Te quiso matar enseguida, señor, mi rey. Pero, no, es imposible matar al dador de la vida. Aleluya. Reímos Dios mismo, señor. Oh, mi rey. Señor, y así los magos sufrieron a ti. Te dieron incienso. Te dieron mi dador. Oh, mi rey. Ahora, nosotros, señor, te damos nuestra vida. Nuestra vida, señor. Para servirte con todo tu corazón, Jesucristo, rey mío, señor. Qué gran noticia nos dieron, señor. Pues, le diste a todos ellos que estaban ahí como, llegaste tú, señor. Y llegaste de una forma humilde, humilde. Porque no había donde tú, no había donde María, donde tú nacer, mi rey. Y ahí, tú que, ahí, con eso, con ese granero, con esas cosas ahí, ese pesebre ahí. Señor, los animales que estaban ahí, señor, mi rey. Y tú es como, pobre, señor, humilde. Nada, mi rey. Pero, señor, es que tú eres grande, grande. Para demostrarnos nosotros, o para mostrarnos que nosotros debemos ser también humilde, 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 mi rey. Y que tú eres nuestro consuelo cuando estamos pasando otras tribulaciones, que no tenemos ni nada por ahí. Tú eres nuestro consuelo, señor. Tú eres perfecto, Jesucristo, mi rey. Por eso, vamos, mi rey. Te decimos a ti hoy, hoy y siempre, enos aquí para servirte, señor. Y si estamos hoy acá, reunidos, mi rey, con mis hermanos, señor, piéndote a predicar, mi Dios. En esta época de Navidad, señor, te decimos a ti, Feliz Navidad. Merry Christmas, Jesus. Jesus, Merry Christmas. Aleluya, aleluya. Y mucha gente, mi rey, perdona, mi rey, a Estados Unidos, mi rey, que quieren quitar la palabra. Christmas, señor, que no eres Cristo. Crisma de Cristo, Jesus Christ. Crisma de Cristo, perdona, mi rey, mi rey, mi rey, que quieren cambiar ahora y que holiday, feliz holiday, feliz holiday. Oh, mi rey, mi rey, perdona, mi rey, señor. No saben, no saben, no saben, no saben, no saben, mi rey, no saben, mi rey, que el diablo, el diablo, señor, quiere ocultar tu venida. El diablo quiere confundir a la gente. De hecho, esa es su arma, mi rey, pero tú no has dado a nosotros, mi rey, no has dado a nosotros, señor. Tenemos la mente tuya, rey, nos ha aclarado todos los pensamientos, mi rey, y ahora sabemos, sabemos que tú eres el hijo de Dios que viniste a la tierra, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, mi rey. Que naciste de una forma sobrenatural, sin ningún contacto de ningún hombre, nada, mi rey. Aleluya. Entonces, te bendecimos, señor, te decimos a ti hoy y siempre, mi rey, feliz cumpleaños, Jesucristo, feliz cumpleaños, aleluya. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY JESUS CHRIST! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Como eres tú, porque la Navidad eres tú, porque si tú no hubieras venido, Jesucristo, no hubiera Navidad, no hubiera nada, todo normal. Eres tú el motivo de alegría, del cambio, Jesucristo. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Porque tú el motivo de alegría, ponga alabanzas, himnos hermosos, mis hermanos, aleluya. Porque Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino, aleluya. De tu gloria y honor, de tu gloria y honor. De tu gloria y honor. Vamos, Lloy Vélez. De tu gloria y honor, Manuel Prilla. Santo. El ministerio carcelario está levantando valientes hombres. Bien, mi rey, ha nacido, ha nacido, ha nacido. ¡Aleluya! La iglesia de Cristo, despierta y levanta tu voz. Con la autoridad y el poder, te entregó nuestro Señor. Hoy gracias te doy, Señor, por entregarnos y llevarnos a conocer. ¡Motivo de fiesta! ¡Joy Vélez! ¡Motivo de fiesta! ¡Fiesta! ¡La huerta selectiva tan gozosa! ¡De tu gloria!